Uy ya mi amor, uy mi amor y quiero decirte que muchas gracias por confiar en mi, te lo juro que yo no le voy a contar a nadie, mas ahorita que, uy es que yo he demasiado caballo ahí, vaya mi amor ahí te caigo viste, prepárate y estate lista, allá nos vemos en el hotel o en tu apartamento, si yo digo que mejor en tu apartamento porque este, allí pues nadie nos va a ver me entiende, en cambio si llegamos a un hotel, peligroso alguien nos pueda ver entonces en el, allí en el apartamento pues yo puedo entrar hasta por la ventana me entiende maravillosa, si hombre flaco y que pedo, fíjate que ando aguitado loco, porque o, no hombre que este año si me ha ido mal bo, ah no te preocupes loco, de veras, si este año te fue mal, el que entra te va a gustar, no? como? si, si este año te fue mal, el que entra te va a gustar, nada, nada, vos fregarme que queres vos, que es esa cosa vos, bueno pues al rato te caigo entonces, vaya, ay, uy papa, peor ahorita que ando en esta sequedad que tengo días de no probar mujer papa, pero el miedito que me da a mi, es de que peligroso me vengo y me vengo a las piernitas de ella hombre, dios mío y los perros que las mujeres hablan después hombre que a uno ni se le paro y todo eso, bueno pero ahorita que está el flaco y el halcón a esto les voy a ir a preguntar que si que es bueno para aguantar más, oíme mirave entonces agarrame esta, bárbaro, no mirave en que te parece un cartero a los huevos, un cartero a los huevos, nada vos como vas a comparar un cartero con dos huevos a nada, no a nada, que el cartero siempre toca pero no entra, ajá, y los huevos también siempre tocan pero no entran vos, ajá, si tiene el ojo, ajá, para que veas, y luego Kikino que pepe, como esta la cuestión, aquí estamos siempre, no chambeaste ahora vos, nada, nada, no, y eso, te ojo la mujer o que? si, no, la mujer ya no quiere que trabaje ya, ah ya no quiere que trabaje pero ella si trabaja? ella si, ella trabaja para que yo me la tire suave, mira vos el mandilón este, es vivo este loco, ah bueno yo les voy a contar una entonces, a ver échatela, ah bueno entre melón y melambes se pusieron a lavarropa, melón es el que lava y melambes la chicuelga no, déjale los gallos, este es chaparro, epale, como estan? llego el Calvin Klein, Calvin Klein, papa, como estan? Clein, que relajadito de la tiramba, llego el mentiroso, bueno vos y que milagro que venís tan alegre? este, ando con media preocupación vos, pero si esta alto este jodido, preocupado ve? pues vos no es que seas muy grande también, este, mira, la mera verdad yo vengo a pedirles un consejito bueno, a vos, porque vos el picudón aquí, el gallo? si, este es el picudón, consejo de que vos? mira ve, fíjate que hoy tengo una maje que me la voy a echar papá, uy que rica esta papá y tengo diales de no probar nada y sabes que tengo miedo de venirme luego y echárselo en las piernas y tal vez ni se lo voy a meter si, esta complicado, no, pero es que mira chubi, eso es concentración loco, tenes que usar la lógica si, si concentrado voy yo papá, que yo voy a ver que hasta aquí, que ya le voy a hacerme espera que hombre, espera que este anda débil, anda débil y ni la ha metido ah, pues no se que decirte loco, es que uno juega, la toca, la besa para que la excitación pase, me entiendes? y se relaje el cuerpo tuyo, pero ahí no te sabría decir que más puedes hacer, preguntarle aquí a este mira lo que yo te puedo dar un consejo, ay cual es el consejo? damelo, porque yo soy una viejita en estos momentos pero un consejo que si te va a funcionar al 100% que es? ah, que es? ah, te lo digo o no te lo digo? ah, pues decímelo, si a mi me re interesa, lo que yo quiero es aguantar que ella diga, uy que hombre ya me arde ah, bueno entonces te lo voy a dar porque yo ya lo he hecho en otras veces, ajá jalatela dos veces, seguidas antes de irse con ella, maravillosa y si será bueno eso? a mi me parece una idea buena, porque? porque ya vas relajado, me entiendes? y voy a aguantar bastante, cuanto posiblemente voy a aguantar así? una hora, fácilmente una hora suficiente hasta que ella me diga, uy ya no quiero ya, ya me arde bueno pues haces eso loco y nos contas como te juega, o si puedes grabar un video para que lo enseñes allí ah no, yo no acostumbro a hacer eso, yo no acostumbro a hacer eso, bueno ahí los dejo este... chica vas deprisa? voy deprisa porque no aguanto, ahorita voy a ir a bañarme a la casa y ahí me voy para el hotel, que ahora me esperan hasta así de globiadita bueno pues ahí estamos, dale! no pides el consejo? no hombre, dos veces me la voy a hacer despilarte o peludo? será vos loco, que si le funciona? no como no, si? claro pues ya lo has experimentado? si ya muchas veces no me dejo gallo fíjate hay que ver como le va el chucha a ver que pedo dale pues, voy a ir a echar unas tortillas porque la mujer ni comida me hace este miembro ya se le va también si, dale pues, esta bueno uy papá ya me imagino uy y con esta cremita ni vea para no chimarme las manos que rico uy esto de esto es lo que le salen a ella que rico uy con dos que me la haga y aquí uy uy aquí me la voy a hacer algunos centímetros más tarde ay que rico papá uy que relajadito ahorita estoy preparado para irme a montar a esta cabrona encima papá y aguantarle una hora papá uy es que yo ahorita que me la estaba haciendo y yo me la imaginaba que la tenía en cuatro que la tenía aquí ay si es que yo también me la imaginaba que la tenía ahí que le decía uy amor despacito me temela y yo le daba más duro que rico está el clima si loco está bien fresquito mira que chucha ahí viene pero viene como medio molesto como pollo comprado y hasta que ahorita les voy a reclamar ando maliado ahorita que más bien con ellos que era lo que le pasa que triste lo veo fíjate que me acuerdo que se fue para el hotel con acá chaval ayer te acuerdas? no le dio nada seguro cremos que pedo chucho? y entonces chuchito me imagino que venís como dicen allá en Honduras deslechado o sea triturado quisiera estar en tus zapatos cuáles zapatos? ando maliado ahorita más bien vos donde esta Héctor? deslechado dice esto donde esta Héctor vos? ah pues me imagino que vas a estar en su casa chuy pero porque venís bravito si te fuiste contento que ibas a chuchuflick y ahora venís bravo con nosotros que huevo el de este no hombre loco viera que pasaba la que me hicieron y hasta ustedes tuvieron la culpa donde esta el chaparrito Héctor? donde esta? se fue para la casa no te estamos diciendo pues no hombre loco por la culpa de ustedes dos de ustedes tres más bien dicho con el cerote este que no esta no hombre viera loco no le pude hacer nada la muchacha loco y viera como esta pero como vos que no le pudiste hacer nada vos? no llego o que vos? no hombre loco mira ve fui a la casa loco y me fui a hacer dos pirulinas mira vos yo iba preparado dije yo esta la vamos vamos a hacer parados la voy a poner la voy a globear así la voy a poner en cuatro vamos a hacer el 69 el 9 y todo el pedo mira y cuando llego allá no se me para loco y aquella pisada iba a jugarme los coyolitos los huevitos así y yo le decía siguemelo jugando le digo tal vez así se me para y ya de por último me dijo que no servía que de puro gusto había pagado el hotel y hasta un playstado me metió en la cabeza y mira loco y salí con el gran playstado yo preocupado que ella me imagino que hasta debe haber llamado a otro para que le fuera a hacer chuchuflique y ahorita ando maliado que si agarro el chaparrito me voy a meter un solo reatado en la cabeza loco porque por culpa de ustedes dos yo perdí el polvazo y vieras como estaba chau